¿Y Nadia? Elia, ¿es tu primera vez que esquías? No. ¿Y Nadia? Mira, ¿tú eres la primera vez que esquías? Sí. ¿Y vas a aprender? Sí. Pero vamos sin profesor. Bueno, tú has aprendido, pero vamos sin profesor. Yo soy un máquina. ¿Cómo? ¿Que tú eres un máquina? No veas niña. Pero acá sí que eres un máquina. Bueno, la historia es que nos hemos cogido un piso de Airbnb. Con Airbnb. Mirame. Y claro, yo he pagado, claro. Airbnb empezó muy bien. Los pisos estaban muy bien. Y los precios eran competitivos. Pero claro, ahora ya cualquiera que tiene un piso se pone como anfitrión. Y claro, el que tiene el piso coge y pone los precios que tienen los pisos que están en la zona. Pero los pisos a lo mejor están hechos una porquería. Tú miras la foto, la foto te convence. Y ahora cuando ya hemos llegado al piso te resulta que aquí estamos a 8 para 0. Y el piso tenía... Y el piso tenía... Olía cerrado, no estaba limpio, los platos pringosos, todo sucio. La calefacción en el cuarto baño no había. Hemos pasado frío esta noche. Y 16. Y encima... No, 60. Es que nos hemos ido. Nos hemos ido, hemos cogido el hotel y a tomar por culo. Y entonces hemos pillado, le hemos puesto una reclamación. Airbnb nos ha... Le hemos mandado las fotos de los desperfectos. Vamos, ha sido una vergüenza. Eso es el río, Lía. Pero no hay nadie esquiando, todavía no está abierto. Entonces hemos cogido, nos hemos ido al hotel de siempre, al Inside Plaza, que es garantía seguro de que está limpio y está bien. Están en pleno prado llano. Y nada. Y ahora ya hemos perdido la mañana. Para compensarme, Airbnb me ha reembolsado y además me ha dado un bono de 50 euros. Pero la calidad en Airbnb ha caído, ha caído en picado. Antes yo he ido a pisos... Vamos, el año pasado estuvimos aquí en un piso que estaba de lujo. Pero... Ahora ya se ha extendido todo el que tiene un piso. Quiere sacarle los cuartos. Y oye, está muy bien, pero joder, un mínimo. Y después los precios te los ponen como el que está de lado. Vamos, que era un pastizal. Pues menos mal. Bueno, vamos a intentar recuperar lo que hemos perdido. Y bueno, pues eso, tened cuidadito con lo que hacéis con Airbnb. Nosotros vamos ahora a... ¿A dónde vamos a ir, Nadia? A la colina. A la colina. A la montaña. Bueno, tú estás preparado para esquiar, ¿no, Elia? Sí. A ver si queremos la rueda. A ver si queremos la rueda.